... Señoras y señores vamos a compartir lo mejor de este partido Se ha clasificado el conjunto boliviano y es histórico Vamos a ver las mejores acciones del juego Esta es la primera Interesante Lapsic sacándole el remate a Tito Noir Tof de los mejores jugadores Y ese eligió el arquero como la gran figura Lo hecho por Noir también ha sido muy Pero muy bueno El gol Llega al centro Y el cabezazo Tras centro de Parot El ex hombre Terracini de Boca También un paso por Nubes, Olimpo, Banfield Muchísimos clubes Barcelona-Ecuador en la carrera Tito Noir o Noar como decía Carlos Bianchi El 1-0 parcial Y así se viene al descanso Para un segundo tiempo De infarto Otra vez los laterales proyectándose Álvarez Y el remate Tapado por el arquero paraguayo Este arquero que además está suspendido en el torneo local porque fue técnico interino Y fue suspendido como entrenador Con lo cual no puede jugar Y puede hacerlo por torneos internacionales Mano de Galain Según el árbitro Cuestionable para mí Polémico Penal señores Y ya nos Para que le diga que no Otra vez El gran arquero paraguayo que tiene el Real Potosí Muchísimas ocasiones de gol Y aquí se cierra definitivamente la historia El 1-1 final Pero el 4-2 global Que es lo que realmente importa El gol de Potosí por intermedio de Rojano Y la historia dice que Potosí por primera vez Se clasificó En Chile Con este gol de Rojano Obviamente tiene que ver más con el resultado En el partido de ida Aquel 3-1 Y con este 1-1 en sí Y con el gran primer tiempo que hizo la Católica Donde podría haber hecho más goles Compañeros Ustedes Allí en el San Carlos de Apoquinto Estamos de vuelta para despedirnos Y solo decir Juvenal Tristemente para el fútbol chileno ha sido un fracaso Esta nueva versión de la Sudamérica 3 de los 4 equipos Chilenos eliminados en la primera fase No me gustó la presentación de Católica El modo en que termina enfrentando este partido Lo termina enfrentando desde un partido paupérrimo Allá en Potosí de local A nombre de Jaime, de Juvenal Un abrazo, gracias Buenas noches, chao